Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, sean Villuzain y bueno, hoy les voy a traer un video bastante interesante, esto enfocado por supuesto a usuarios de Argentina, ¿sí? Porque bueno, básicamente esto quiero que sirva de alguna forma como una especie de ayuda, como una especie de, bueno, recomendación para el PC Gaming pobre, ¿sí? Y para aquellos que, bueno, quieran comprarse un periférico, se armaron un PC, como es mi caso, que ahora soy peserdo, porque después de muchísimos años vuelvo a tener PC, me armé un PC recientemente y voy a hacer también un video mostrándole los componentes y cuánto me ha costado ese PC a la fecha que lo compré, porque sabemos que acá todos los días están cambiando los valores de las cosas, pero bueno, me pude armar lo que podríamos decir un PC terrenal, bueno, más o menos. Pero, pero, está, está bastante bien. En el video de hoy lo que les quiero mostrar es básicamente, este, esta cajita de acá, ¿sí? Este set de la marca Red Dragon, que es un set gamer, Red Dragon S101BA. Este set lo que tiene de interesante es que nos viene prácticamente con todo, muy completo, porque trae teclado, trae mouse, trae el mousepad y también nos viene con auriculares. Entonces, en este video yo lo que les voy a comentar un poquito y les voy a hablar de cada uno de los componentes por separado, como para hacer una valoración final de lo que es este producto orientado a, bueno, la gama baja, ¿sí? Vamos a decir la verdad, está orientado a, eh, gama económica, eh, aquellos que, bueno, que no tienen un bolsillo muy agultado, que los balances del banco francés lo tienen rojo. Entonces, bueno, en este caso, este producto a mí me costó el 24 de febrero de este año, de 2023, me terminó costando 15 mil pesos, ¿sí? 15 mil 70 pesos. Así que, a continuación, vamos a ver paso a paso cada uno de los componentes de este maravilloso kit. Vamos allá. Bueno, en principio, hablando del teclado, esto, mientras yo les voy contando, seguramente les iré poniendo algunas imágenes y algunas cositas, como para que vayan viendo el teclado en detalle. Es un teclado de 104 teclas, estándar. La terminación en cuanto al plástico utilizado y tal, la verdad que es bastante robusto, se lo siente muy, pero que muy bien. Es muy cómodo de utilizar y ya les digo, el uso de las teclas al tacto se lo siente realmente muy, pero que muy bien. Si son personas que le dan un uso intensivo y tal, no van a tener inconvenientes a no ser que sean, bueno, no sé, unas bestias peludas que no cuiden y no valoren una mierda. Pero la verdad es que el teclado en cuanto a terminación, en cuanto a la calidad, la estructura, la verdad que está muy bien. A pesar de que es liviano, se mantiene bastante bien sobre la superficie de lo que es en este caso, bueno, el escritorio. También me parece un punto a favor porque, bueno, hay otro tipo de teclados baratos que van también dentro de esta misma gama baja. Como, por ejemplo, no sé, teclados de Noga, esas marcas que son re bizarras. Que, bueno, sí, son baratos y todo, pero la terminación es más o menos, capaz el teclado está medio torcido, se mueve para todos lados, hace un ruido de la concha a la logra. Bueno, en este caso, la verdad que estoy muy conforme. Insisto, es un teclado común y corriente, no le van a encontrar demasiada vuelta. Pero cumple con las expectativas y creo que las supera. Por otra parte, bueno, también para los que les gusta este tipo de cosas, tenemos una serie de cuestiones de retroiluminación. Que uno puede elegir colores fijos, puede elegir, bueno, el famoso RGB ahí en arcoiris, que se mueva. Modos de respiración, distintos niveles de retroiluminación. Tenemos tres niveles diferentes, el máximo, el medio y el mínimo. Y, bueno, como les dije anteriormente, elegiré entre distintos colores de retroiluminación. Lo positivo de esto, que me parece que está muy bien en este teclado, es que las letras se ven retroiluminadas. Porque, bueno, hay otros teclados de esta gama baja que tienen retroiluminación, pero las letras no se ven. O sea, las letras no son traslúcidas, con lo cual esa retroiluminación no ilumina las letras. Entonces no te serviría de nada, porque lo único que lográs es tener una luz que te va a hacer mierda a la vista. Y que no vas a ver un carajo las teclas del teclado. Entonces, bueno, eso por ejemplo pasa con muchos teclados también de Noga y tal, que son muy, muy siniestros. Bueno, en este caso eso no pasa. La verdad que cumple absolutamente con todo. Insisto, con un diseño normal. Tiene obviamente sus aristas, su cuestión gamer ahí con el Red Dragon que aparece en la pantalla. Es fachero, la verdad el tecladito está bastante bien y cumple perfectamente. Así que la verdad que en un primer momento es impecable como hicieron el tecladito. Insisto, membrana, no se espera en un teclado mecánico o nada por el estilo. Pero la verdad que muy buena calidad. El mouse y el mousepad son creo que lo mejor de este set. Porque a mí particularmente me ha sorprendido mucho la calidad del mouse. El mouse se puede setear en distintos niveles de DPI. Que sería como la resolución, la sensibilidad a la que se va a estar moviendo. A la que va a estar reaccionando hasta un máximo de 3200 DPI. Como para setearle, que ese sería el tope. Yo creo que está bastante bien. Porque tampoco es que sos un súper profesional del Valorant y del CSGO. O sea, me parece que con un mouse que vos lo puedas setear a 3200 DPI vas a estar más que bien. No rompa las pelotas. Porque hasta hace una semana estaba jugando con el mouse Genius Mini que compraste en el Carrefour. Este mouse está muy bien en cuanto también a calidad de materiales. O sea, se lo siente pesadito, robusto. La verdad que se lo siente muy bien al tacto. Y tienen una textura antideslizante. Lo cual también ayuda mucho a que... Bueno, si sos una persona que suele sudar un poquito las manos y tal y cual. Como que, bueno, que sientas que no se te escapa. No se te va de la mano. La verdad que a los costados también tiene esta textura rugosa. Que, bueno, la verdad que tiene un agarre muy pero que muy bueno en ese sentido. Y es muy ergonómico y muy cómodo de utilizar. La posibilidad de la retroiluminación con LED. Que en este caso no se le puede cambiar el color. El color es rojo. Pero sí lo que se le puede establecer mediante software es el modo de respiración. Y cuánto sería la velocidad a la cual estaría, entre comillas, respirando la luz LED. Bueno, eso es configurable desde software. Es un detallito más, pero no es un detalle menor. Porque le agrega un poquito de personalización también al producto. Tenemos en total cinco botones. Los cuales todos son absolutamente programables. Esto también se puede programar desde el software. Mouse y teclado. Ambos muy buena calidad. Relacionado al mouse. Bueno, en este caso tenemos el mousepad. Que el mousepad es, la verdad que, muy buena calidad. Sinceramente. Tiene como una textura, como si fuera de... Como unos pelitos se siente mientras uno coloca la mano por encima. Obviamente que tiene el diseño de Red Dragon. Ahí con el logotipo. Y en una escala ahí de negro con rojo. Hay como una mancha de sangre. Una mancha de poder del dragón. Pero bueno. La verdad que el diseño bastante bien. Se lo nota algo que es de calidad. La verdad que no se desliza. Se lo puede ya con verlo. Yo creo que viéndolo en las imágenes. Ustedes se van a dar cuenta que es un producto que ya de por sí se debería llevar el mayor porcentaje de lo que es. O lo que a mí me costó el valor de este set. Así que ahora mismo. Si yo lo busco. Recordemos que lo pagué 15 mil pesos argentinos. Si yo esto lo busco hoy en Mercado Libre. Recordemos que yo lo compré el 24 de febrero. Pero hoy que estoy grabando este video el 6 de marzo ya está a 18 mil pesos. O sea que fíjense que nada pasó de 15 mil a 18 mil. Así que acá no hay que dudar. Hay que comprarse las cosas. Y ya está. Porque si no estás al horno. Ahora bien. Vamos a lo que me parece como lo peorcito del set. Que en este caso serían los headsets. Los auriculares. Que la verdad bueno. No tiene muy buena calidad sinceramente. O sea es un headset normalito. Muy pedorro. Obviamente la terminación es correcta. No hace ruido ni cosas raras. Es muy liviano. Eso puede ser positivo. Sobre todo para estos días calurosos y tal. Que uno tal vez está jugando y quiere tener los cascos puestos. La verdad que es muy livianito. No te cierra mucho sobre la cabeza. Pero tienes una sensación de fragilidad muy grande. ¿Por qué? Porque este auricular si sos medio pelotudo se te cae a la mierda. Y se te hace concha. ¿Me entendés? Este es algo que se te va a caer a una distancia no muy grande. Y este plástico es una calidad que se cae y se raja. Se hace concha. O si tenés un amigo que es medio pelotudo. Lo dejaste ahí en la silla. Vino, se sentó, puso el culo encima y te lo hizo mierda. Te lo aplastó y te lo destrozó. Entonces bueno. Hay que tener un poquito de cuidado. Si sos una persona cuidadosa. Bueno. No vas a tener demasiado inconveniente. Yo creo que si sos medio nabo. Se te va a hacer mierda en poco tiempo. Por otra parte. Bueno. Lo que se. Cómo se escucha. Normal. ¿Sí? O sea. Normalito. Cumple. Digamos. No es. No van a tener un super sonido. Ni ahí. Si no tenés nada. Bueno. Te va a servir. Menos da una piedra. Lo que sí. Bueno. Cuanto sonido. Cumple. Zafa. Bueno. Pero el micrófono es muy malo. De hecho el micrófono tiene una impedancia de 2000 ohmios. O sea. Es muchísimo para un micrófono. Esto casi que es un micrófono de karaoke. Vamos a decir. A empezar. Un micrófono de karaoke todavía tiene mayor impedancia. Pero está muy lejos de lo que podría ser un micrófono de calidad. Que justamente los micrófonos tienen muy baja impedancia. Y eso lo que va a hacer es distorsionar mucho la voz. Se va a escuchar como muy nasal. Si hice algunas pruebas. Y la verdad que es bastante siniestro. Más allá de eso creo que es de agradecer un poco que esta marca Red Dragon. Que empezó siendo muy bizarra. Un asco las cosas que sacaba. Porque estaban muy orientadas a lo que es el mercado económico. ¿Sí? De periféricos y tal y cual. Como que de a poquito fue creciendo. Hoy en día se pueden conseguir cosas muy interesantes. En lo que es la gama media de Red Dragon. A un precio competitivo. Y bueno. No olvidaron. O no se olvidaron del mercado económico. Del mercado de gama baja. Bueno. La verdad que este kit. Si ustedes tienen pensado comprárselo. O se están armando el PC. O necesitan cambiar. Lo que tenía ya no es una poronga. Y no tienen mucha guita. Y bueno. Y necesitan tener un set nuevo. Yo les digo que merece mucho la pena. Insisto. Yo lo pagué 15 mil. Hoy en día está a 18 mil pesos. De todas formas. Es barato. Si es barato igual. Es muy muy barato. Entonces. La verdad que es muy recomendado. Este video es más que nada por eso. Si tienen alguna duda. Y les parece. No. Mirá. Todo esto por tan poca plata. Me parece que es una cagada. Todo lo que trae. Y la verdad es que no. Tanto el teclado. El mouse. Y el mousepad. Son de excelente calidad. Bueno. Los auriculares son pedorros. Pero ya vienen. Y si no tienen nada. Mejor tener eso. A no tener nada. Hasta que puedan comprarse algo mejor. ¿Sí? Así que bueno. Este video. Por supuesto. Está orientado al público de Argentina. Pero si ustedes no son de Argentina. Pueden hacer el cambio. A su moneda local. Dólares. Peso mexicano. Lo que sea. De donde estén viendo ustedes. Y. Me pueden dejar en los comentarios. Si efectivamente. Les parece barato. En relación a su moneda. O no. O si ustedes tienen algunas alternativas. También así. De estos kits. Baratos. Como para el gamer inicial. O para el gamer. Pobre. Que solo se gastó todo en la computadora. Y se olvidó de lo demás. O no sé. Entonces. Eso me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Y. Nada más. Nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Seguramente. Mostrándoles un poquito ya. De la cuestión del PC. Los componentes. Y todo lo que fui armando. Como para que también tengan una referencia. De valores y de precios. ¿Sí? Así que. Nada más. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.